Amor 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 Yo quiero tu cariño. No, no mires hacia atrás. Que si me ves llorar, como si fuera niño. Tú, por lástima quizás, te quieras regresar para seguir conmigo. No quiero que por lástima, te quedes tú conmigo. Sigue por tu camino. Si has sido al decidido, yo no quiero tu lástima. Yo quiero tu cariño. No quiero que por lástima, te quedes tú conmigo. No quiero que por lástima, te quedes tú conmigo. No quiero que por lástima, te quedes tú conmigo.